En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias mis hermanos, tengan la bondad de sentarse. Ya hemos saludado a la Santísima Virgen varias veces. Es que estamos convencidos, estamos seguros, la verdad, de que allí donde ella está, está muy cerca Jesús. Ella trae con la fuerza de su intercesión, trae esa presencia al Señor. Bueno mis hermanos, seguimos con nuestro texto guía para este retiro. Acuérdate que todo es primera carta de San Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque es una de las cartas pastorales. Y se llaman pastorales porque son las que dan indicaciones sobre cómo ayudar a llevar el rebaño de Jesús. Cada persona que Dios te encarga, es una personita que tú has de ayudar para que vaya en el camino del Señor. La vez pasada tomábamos capítulo primero, versículo doce. Ahora nos vamos dentro del mismo capítulo primero, nos vamos a ir al versículo dieciocho. Capítulo primero, versículo dieciocho. Y encontramos al apóstol San Pablo que nos está invitando a que, nos está invitando a que entremos en un combate. A mí me parece tan interesante este primer capítulo de la primera carta de Timoteo. Bueno, porque cuando uno mira, cuando uno mira, que hay tanta misericordia y hay tanta dulzura de parte de Dios, uno puede pensar que la vida cristiana va a ser suave y dulce. Pero en este mismo capítulo primero, San Pablo nos enseña que así como la vida cristiana tiene dulzura y tiene alegría, también tiene combate, también tiene batalla. Esta traducción, por ejemplo, dice, combate el buen combate de la fe. El versículo dieciocho completo dice así, según esta traducción, dice, Esta es la recomendación, hijo mío, Timoteo. Ya sabes por qué lo llama hijo mío. Porque es su discípulo cercanísimo. Porque siente que lleva su mismo espíritu. Esta es la recomendación, hijo mío, Timoteo, que yo te hago. De acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti anteriormente, combate penetrado de ellas, el buen combate. Timoteo fue indudablemente un discípulo muy escogido, sobre él se hizo mucha oración. Y el Espíritu Santo dio abundantes profecías sobre el bien que iba a realizar este gran hombre, Timoteo. Entonces, Pablo le dice, acuérdate todas esas profecías, es decir, acuérdate todo lo que el Espíritu Santo ha querido que se sepa y se diga sobre ti. Y llenándote de ese espíritu, combate el buen combate. Ese es el contexto de nuestra predicación en este momento. Repito la cita, primera carta a Timoteo, capítulo primero, versículo dieciocho. Y esto nos lleva a una palabra que es bien importante en nuestra realidad actual. La palabra combate. El combate espiritual. Qué importante que nosotros sepamos que ponerse de parte de Dios necesariamente nos va a llevar a confrontaciones. Y nos va a llevar a dificultades. Entonces, no hace mucho, precisamente en la Santa Misa, decía Jesús, fuego he venido a traer a la tierra. ¿Cuánto deseo que ya esté ardiendo? Y dice el Señor, ¿ustedes creen que yo he venido a traer paz y tranquilidad? Pues no, las familias se van a dividir dos contra tres y tres contra dos. Y en otra ocasión, en el capítulo quinto de San Mateo, nos dice Jesús, que son bienaventurados aquellos que sean perseguidos por causa de su nombre. Y en otra oportunidad, dice Jesús, los van a expulsar de las sinagogas. Pero la más dramática de todas las predicciones de Cristo es aquella que dice, llegará un tiempo en que aquel que los mate, creerá que le está dando gloria a Dios. Qué serio eso. Es decir que tenemos que reconocer que hay combate. Que la vida cristiana supone combate. Cuando se quiere vender un evangelio barato, como para consumo masivo, un evangelio aguado, a veces se presentan las cosas como si todo fuera a funcionar muy bien, como que todos nos van a querer, como que todo nos va a resultar a pedir de boca. No, ese no es el cristianismo. También aquí hay que recordar aquel texto de San Lucas, el que quiera ser discípulo mío, que tome su cruz. Y fíjate que San Lucas añade esta expresión que no está en los otros evangelios. Que tome su cruz, dice, cada día. Cada día tiene que tomar su cruz y solamente así podemos ser verdaderos seguidores del Señor. Entonces, el primer punto es, la vida cristiana tiene combate. Hay que pelear. Es muy, muy gracioso que cuando nos dicen, Cristo te da la victoria, todos decimos, amén, amén, Cristo me da la victoria. Pero un momento, victoria cuando hay, cuando hay que, cuando hay que, diga lo duro que atrás no oyeron, cuando hay combate. Si Cristo te da la victoria, ¿qué quiere decir? Que va a haber, ¿qué? Combate. Entonces, nos gusta la victoria, pero no nos gusta el combate. ¿Qué tal eso? Hace poco terminó esa épica carrera de ciclismo que es famosa en todo el mundo, el famoso Tour de Francia. Y qué tal uno que dijera, a mí cómo me gustan las ceremonias de premiación. Me gusta tanto subirme al podio, que me pongan la medalla y que me digan, eres el campeón. Bueno, pero ¿cuánto vale? ¿Cierto? ¿Qué esfuerzo hay que hacer? ¿Por cuáles hay que pasar para llegar al podio? Y para que te pongan la medalla. Así también dice, este gran obispo, predicador de la antigüedad, San Agustín de Hipona, también dice una cosa muy cierta. San Agustín dice, nadie puede ser coronado si no ha combatido y nadie puede combatir si no hay tentación. Eso lo dice el famoso San Agustín en el sermón que tiene que ver con las tentaciones de Cristo. Se lee todos los años en el oficio de lectura, en el primer domingo de cuaresma. O sea que el combate está. Si todavía necesita otro texto bíblico, ya le he mencionado varios, pero quiere todavía otro, le doy otro. Eclesiástico, capítulo 2. Ese es muy conocido. Si quiere servir al Señor, ¿qué dice? Ah, si lo conoce, no, prepárate para la prueba. No, necesariamente. Más pasajes. Dice Cristo, los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Y qué hacen los lobos cuando ven las ovejas? Las saludan, ¿cierto? Las felicitan, le dan palmaditas en la espalda y le dicen que todo te salga bien. ¿Cierto? Eso es lo que hacen los lobos, ¿cierto? Así hacen. ¿Qué hace el lobo? El lobo se lanza para asustar, para atacar, para destruir. ¿A quiénes llamó Cristo? Ovejas, a sus discípulos. ¿Y a quiénes llamó lobos? Pues al resto del mundo. Los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Entonces, fíjese el proceso de la vida cristiana. Como nosotros también éramos del mundo, quiere decir que nosotros también éramos lobos. En este mismo texto, en 1 Timoteo, capítulo primero, acuérdate que San Pablo nos ha dicho, Yo, por aquí lo tengo, ¿cierto? Dice, yo era blasfemo y furioso perseguidor. Así dice San Pablo, yo era blasfemo y furioso perseguidor. ¿Qué quiere decir? ¿Que él era qué? ¿Oveja o lobo? Era lobo. ¿Y en qué consiste convertirse? En volverse oveja. Y después de que uno se vuelve oveja, Cristo lo manda como oveja en medio de lobos. Les estoy viendo cara de que no les convence mucho la vida cristiana. ¿Qué tal eso? Yo era lobo. Cristo me volvió, ¿me volvió a qué? Y ahora me envía en medio de... Lobos. Imagínese, ¿qué tal ese negocio? Yo era lobo, me vuelve en oveja y me manda en medio de los lobos. ¿Ah? ¿En qué quedamos? Hermanos, pero es que en contra de todo lo esperado, la victoria es de, no la oveja, sino el cordero. En el libro del Apocalipsis, uno de los nombres, el que más se repite, de hecho, me parece, el que más se repite, el nombre de Cristo que más se repite en el Apocalipsis es el cordero. Vi un cordero como degollado, pero de pie. A mí me da una impresión, me recorre como una corriente de arriba a abajo, cuando pienso en eso. Cordero degollado en pie. ¿Sabes qué significa eso? Cristo que es el cordero. Degollado quiere decir que murió realmente. En pie quiere decir... Que resucitó. Esa es la imagen del Apocalipsis. Cristo es el cordero. Degollado quiere decir que murió. Pero en pie quiere decir que resucitó. Ese es Cristo. Entonces, el proceso de la vida cristiana es, yo era lobo. ¿Por qué era lobo? Era lobo porque yo pensaba únicamente en lo mío. Por ejemplo, algunos hombres no solamente son lobos, sino que son perros. ¿Eh? Entonces, una raza ahí de lobo, que es así como un lobo aperrado. Entonces, son lobos perros, ¿no? Perro, ay, perro, perro. Sobre el caso de las mujeres, no es necesario recordar que era loba y que todo eso suena muy feo. Suena muy feo. Entonces, vamos a decir el caso de los hombres. Era lobo y se volvió, ¿qué? Perro. Se volvió perro. Y como él era perro, perro, entonces era como lobo, ¿cierto? Como lobo. Entonces, lo que pueda conseguir, lo que pueda conseguir, lo que caiga. O mejor dicho, la que caiga. ¿Por qué? Porque era lobo. Era un perro con alma de lobo. Entonces, la que caiga. A ver si le caigo a esta, a ver si le caigo a la otra. Ahora le caigo a estas dos al tiempo. Y si puedo, con tres, tres de una vez. Era perro con alma de lobo y llevaba una vida, perra. Esa era la vida que llevaba. Esa era la vida que llevaba. Pero este que era perro y bien perro, se convierte. Entonces, cuando se convirtió, dejó su alma de lobo. Cuando se convirtió, ya no es perro. Cuando se convirtió, entonces ya se volvió oveja. Cuando ya se vuelve oveja, ya entonces viene a retiros. Ahora sí, ahora sí ya viene a los retiros, ya. Pero de vez en cuando, yo los oigo a ustedes en sus alabanzas y tal. Y a veces les salen como unos ladridos. ¡Ey! 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 ¡Woo! 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 ¿Quieres decir que? ¡Cuidado! ¿Quieres decir que todavía le puede quedar algo? ¿Algo de su vida perra que tenía antes le puede quedar algo? ¡Qué bueno que lo toman así con risa! Porque sabe una cosa, es que esto viene de una santa muy conocida de la iglesia católica. Que se llama Santa Catalina de Siena. Esta es una doctora de la iglesia que vivió en el siglo XIV. Y ella dice algo muy sabio. Bueno, Dios le dio tanta sabiduría a esa mujer. Ella dice algo muy sabio. Ella dice, el pecado, sobre todo el pecado que nos ha dominado, nunca muere. Solo duerme. Eso quiere decir que tristemente, bueno no es tristeza porque está en el plan de la providencia de Dios. La persona que ha tenido tendencia a la mentira, tendencia a la infidelidad, tendencia a la envidia, tendencia a la lujuria. Es una persona que conserva esa tendencia. Lo que Dios hace es dominar, apaciguar, sosegar, no concederle victoria. Pero las malas tendencias de alguna manera están ahí. Y por eso yo le hago el chiste, para que usted se ría, para que se sienta a gusto. Pero aquí hay algo muy serio. Y lo muy serio es que así como uno se convirtió, hay el peligro de que se desconvierta, se devuelva. Se devuelva. Hay que tener cuidado con eso, hay que pedirle a Dios que nuestro proceso de conversión siga la ley que nos marca el apóstol San Pedro. Creced en la gracia y el conocimiento del Señor. Eso es lo que tiene que ser nuestro proceso. Bueno, entonces estamos en esto del combate espiritual y nos damos cuenta que hay algo muy extraño. Éramos lobos, Cristo con su sangre nos lavó, nos transformó, nos hizo ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño, dice el Salmo. Y ahora nos envía ya ovejas, nos envía para que vayamos donde los lobos. Pero es evidente que no somos solamente ovejas. Porque el mismo Cristo dijo, sean sencillos como palomas, pero sagaces como serpientes. Quiere decir que nosotros, cuando volvemos donde los lobos, habiendo sido lobos nosotros mismos, cuando volvemos donde los lobos, no volvemos ingenuamente para que esos lobos nos destruyan a nosotros. Ese no es el propósito. El propósito es que nosotros vamos con la sencillez de la paloma, con la mansedumbre de la oveja, pero también con la astucia que se asocia con la serpiente. Es decir, vamos con la precaución, vamos con el discernimiento, vamos con la discreción, discreción, dice Santa Catalina de Siena. Es decir, vamos en medio de lobos, pero también sabemos de dónde vienen los ataques. Y también sabemos que estamos en combate. Además, Efesios capítulo 6, por favor apuntar. Estas citas bíblicas apúntenlas. Ustedes tienen que gastar sus Biblias, gastarlas. Leerlas una y otra vez, subrayar. A mí me parece muy triste que haya que enterrar a un católico con la Biblia que nunca leyó. Ahí va la Biblia en el cajón. No, eso no le sirve de nada. La Biblia que le dieron en la primera comunión, ahí está con las páginas pegadas todavía. No, no puede ser eso. No puede ser eso. Entonces, Efesios capítulo 6, cómo nos habla el apóstol San Pablo sobre nuestro combate. Y nos dice, nuestro combate no es ni siquiera contra la carne y la sangre. Es decir, el principal combate no es ni contra los rusos, ni contra los republicanos, ni contra los demócratas, ni contra los comunistas, ni contra los guerrilleros, ni contra los paramilitares, ni contra Europa del Este. Nuestro principal combate es contra los espíritus que ejercen su imperio en los aires. Y esos espíritus extraños que ejercen su imperio en los aires, finalmente es el nombre que le da Pablo a todas esas fuerzas del mal y verdaderamente a los emisarios del demonio, que de una o de otra forma quieren adueñarse de nosotros. Ese es en últimas nuestro combate espiritual. Nuestro combate espiritual entonces es continuo. Y por eso también tenemos que revestirnos. Allá en Efesios capítulo 6, que lo vamos a volver a mencionar hacia el final de esta predicación, usted va a encontrar toda una serie de elementos, de armas, para que usted en ese combate, aunque sea oveja, no sea destrozado por los lobos. Ese es el combate espiritual. Bueno, ya nos queda claro que hay combate espiritual, que la Biblia habla abundantemente del combate espiritual, que aquellas personas que quieren presentar la vida cristiana simplemente como que todo te va a salir bien, no vas a tener ningún problema, eso es mentira, esa no es la vida nuestra. La vida nuestra es en medio de dificultad, pero también es reportando victoria. Esa es la vida cristiana y es bella. La vida cristiana es hermosa. Bueno, teniendo todo eso tan claro, mis queridos hermanos, hagámonos esta otra pregunta. ¿Y ese combate espiritual en dónde sucede? Y nos vamos a encontrar que el combate espiritual tiene tres campos de batalla. Qué bueno los que están tomando apuntes. Yo espero que los que no estén tomando apuntes en este momento empiecen a sentirse culpables y digan, pero ¿por qué no traje? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi vida? Tres, tres campos de batalla. Tres campos de batalla. Póngale cuidado. Póngale cuidado que es muy importante esto de los campos de batalla para que uno sepa dónde sucede el combate espiritual. Los tres campos de batalla, ¿cuáles son? Los tres campos los conoció muy bien San Pablo. Realmente él es un experto en este tema. Entonces mire cuáles son los tres campos. El primero es, dentro de mí. Es el combate interior. El segundo es, el combate exterior. ¿Qué es el combate contra las fuerzas del mal? Contra las fuerzas del mal que son cuáles? Las que nos ha enseñado la iglesia católica toda la vida. El demonio, el mundo y la carne. Ese se llama el combate exterior. Aunque lo de carne también tiene que ver con el interior. Pero aquí vamos a hablar de carne en el sentido de la imposición, de la sensualidad que viene de fuera. Bueno, ya ese será, ya lo vamos a explicar. Entonces fíjense, llevamos el combate interior y llevamos el combate exterior. Pero dije que son tres. Tres campos de batalla. Usted se estará preguntando cuál será el otro. Porque si hay uno que es interior y hay otro que es exterior ¿Dónde cabe el otro? ¿Sabes dónde cabe? En lo que debería ser nuestra casa pero a veces se cumple también en nosotros lo que dice Juan capítulo primero Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y lo vamos a llamar aquí el combate eclesial. Es el más difícil de explicar pero Dios nos va a ayudar. Eclesial quiere decir dentro de la misma iglesia. Y fíjate que deberíamos llamarlo interior porque la iglesia es nuestra casa. Pero también deberíamos llamarlo exterior porque no es exactamente lo que sucede dentro de mí. O sea que en parte es interior y en parte es exterior. Y lo llamamos aquí el combate eclesial. El combate dentro de la misma iglesia. Son tres combates. Tres combates distintos. ¿Cómo se dieron en el caso de San Pablo? En la segunda carta a los Corintios ustedes pueden buscar un pasaje donde él dice que un emisario de Satanás un aguijón en su carne realmente le hacía la vida imposible y que él suplicó por tres veces al Señor verse liberado de ese aguijón. Y Dios le respondió te basta mi gracia. Se ve que Pablo sufrió dentro de sí el combate interior. ¿Cuál es ese combate interior? El combate interior son las malas inclinaciones. El combate interior son las tentaciones típicas los pecados dominantes. Ese es el combate interior. Y cada persona tiene su propio combate. Por ejemplo, hay personas a las que les cuesta mucho trabajo el tema de la pereza. La pereza es algo muy serio. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos que hay asociaciones de todo hicieron una sociedad de perezosos. Sociedad de perezosos. Pero como aquí siempre hacen congresos de todo cuando organizaron el primer congreso nacional. ¿Sí? National Convention of Lazy People. Lazy People National Convention. ¿Cierto? Es la LPNC. Lazy People National Convention. Congreso Nacional de Perezosos. ¿Pero qué pasó? Que tuvieron que aplazarlo. Y después de que lo aplazaron tres veces lo cancelaron. Porque eran, ¿qué? Demasiado perezosos. La pereza les ganó. La pereza les ganaba. La pereza es una cosa muy seria. ¿Sabe? A mí me da un pesar. Ríese. Yo trato de hacerle el tema amable, ¿cierto? Porque me gusta ver que ustedes están a gusto y que así también se aprende, ¿no? Pero esto es dramático. Usted se ha puesto a pensar, están casi llenas todas las sillas, pero se ha puesto a pensar que algunas de las sillas que están vacías quizás sea gente que hubiera podido venir. Y se ha dado cuenta que hay gente que queda atrapada en el sofá. Yo no sé aquí, parece que en Estados Unidos diseñan unos sofás con garras. Y la persona queda atrapada en el sofá. El Papa Francisco predicando a los jóvenes allá en la jornada mundial en Cracovia les decía no queremos cristianos de sofá. ¿Qué es un cristiano de sofá? Ese que quiere cómodamente sin mover un dedo, sin salir de su zona de confort cambiar el mundo. Así no es. En la zona de confort no se aprende nada y no se cambia nada. La zona de confort no produce nada. Hay que salir de la zona de confort. Entonces, cada uno de nosotros tiene sus propios pecados. La pereza es una cosa muy complicada. La codicia, la venganza. A mí me aterra que hay personas que tienen un dolor en el alma por alguien que les ha fallado, por alguien que les ha herido y convierten ese dolor, ese resentimiento lo convierten en la columna vertebral de sus pensamientos, de sus acciones. Yo siempre pienso cuando veo esa gente que tiene esa gente que tiene esos resentimientos yo siempre pienso en animales repugnantes como por ejemplo las ratas. En general creo que las ratas son animales que nosotros no queremos tener cerca. Pero cuando una persona tiene un resentimiento es como si tuviera una rata una rata de alcantarilla la tuviera de mascota y cada día cuando se despierta lo primero que hace es abrazar su rata y anda con esa rata todo el día porque anda con ese resentimiento todo el día y luego cuando se duerme la pone al lado de la almohada y luego se despierta por la noche y abraza la rata eso es tener un resentimiento y hay personas que tienen así un afán de venganza hay un afán de resentimiento hay un afán de sangre y de desquite solo Dios puede juzgar cada caso pero es muy triste eso que tú hagas del resentimiento el principio motor de tu vida y hay personas que viven así a otras personas les gana la lujuria a otras personas entonces cada uno tiene que examinarse porque adentro de nosotros hay un combate interior y ese combate interior hay que conocerlo porque ese es el combate fundamental digo yo no dice Cristo Cristo tiene un pasaje muy importante en el sermón de la montaña donde dice no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre es lo que sale de dentro lo que sale del corazón y empieza a enumerar todas esas barbaridades porquerías toda esa asquerosidad que uno deja acumular en el corazón la mentira la vanidad el orgullo la impureza el adulterio todas esas barbaridades eso lo dejamos acumular en el corazón entonces el principal combate porque son tres combates pero el principal combate espiritual es ¿cuál? el combate interior y por eso la amiga de Siena que hoy la estoy mencionando más Santa Catalina dice que es indispensable el conocimiento de sí mismo cuando usted se muda cuando usted cambia de área cambia de vecindario y usted tiene una casa nueva o una casa que arrienda usted mira su primera noche allá usted mira como está la seguridad de ese lugar y si usted se da cuenta esta ventana no cierra bien usted se preocupa y puede pasar algo se puede entrar alguien usted se da cuenta que la puerta no ajusta bien usted se da cuenta que la llave es falsa porque cualquier llave abre esa puerta usted se preocupa usted se da cuenta de que hay un peligro eso es lo que nos dice Santa Catalina de Siena exactamente eso que tenemos que vigilar por donde por donde y ese es el combate interior y uno tiene que conocerse a mi en particular que es lo que me gana que es lo que más me hace daño a mi por donde se me pueden estar entrando los enemigos o se pueden entrar más adelante los enemigos eso tengo que conocerlo que guías porque vamos a tratar de ser prácticos que guías prácticas puede utilizar uno para conocer en donde están sus enemigos donde están sus principales peligros le voy a dar tres guías que le pueden servir y son muy sencillas y todos las conocemos desde que éramos niños primera guía examine los mandamientos los mandamientos de la ley de Dios y hagas esta pregunta en donde es donde yo más caigo donde caigo con mayor frecuencia por ejemplo dice el mandamiento de la ley de Dios no levantarás falso testimonio pero resulta que a mi me encanta el chisme fresco fresquito me fascina estar llevando historias eso me está diciendo que tengo una debilidad por ese lado o tal vez dice el sexto mandamiento de la ley de Dios alude al adulterio y sabemos por la exposición que nos hace la iglesia que tiene que ver con todos los desórdenes en esa materia sexual quizás soy débil especialmente por ese lado entonces el buen examen con los mandamientos de la ley de Dios para que sirve sirve para que yo conozca de que manera soy débil ve los mandamientos no solo sirven para confesarse también sirven para que uno se examine otro ese es un modo de examinarse otro modo de examinarse hay una lista de los siete pecados capitales se les llama capital eso viene del latín caput capitis en latín quiere decir cabeza entonces los pecados llamados capitales son los pecados que son como cabeza de otros pecados o sea que traen muchos más pecados el peor de todos es la soberbia pero luego vienen los otros pecados capitales si usted mira el catecismo de la iglesia católica ahí están citados los siete pecados capitales la envidia la mentira la lujuria la avaricia la pereza por supuesto la soberbia la gula ahí están los siete pecados capitales entonces usted tiene que mirar donde es que yo caigo con más frecuencia ahí está mi combate espiritual la iglesia nos invita en la oración de la noche que se llama completas es la última oración de la noche en la oración oficial de la iglesia la iglesia la iglesia nos invita a que a que nos examinemos cada día eso se llama examen de conciencia si usted cada día se está examinando si usted no deja pasar un día sin examinarse y sin mirar en donde está fallando por donde está fallando progresivamente usted se va dando cuenta de donde están sus principales grietas sus principales falencias y ahí usted puede protegerse mejor puede hacer un poco más siempre invocando en primer lugar el nombre de Dios siempre suplicando en primer lugar su gracia de que otra manera examinarse en las virtudes las virtudes teologales fe esperanza y amor las virtudes cardinales o virtudes humanas justicia fortaleza prudencia y templanza entonces usted se examina en esas virtudes esas virtudes también son estudiadas en el catecismo de la iglesia católica como está el tema de la fe me estoy formando en la fe soy una persona de fe estoy ejerciendo fe estoy dando testimonio de mi fe eso le ayuda a usted a examinarse por ejemplo si usted es una persona cobarde que apenas está cuando está en el retiro espiritual que viva Cristo que viva que viva Cristo que viva Cristo aplauso para Cristo ahí feliz yo pero luego cuando estoy con mis amigos especialmente mis amigos de tragos mis amigos de infancia mis amigos que conocen la puerca y perra vida que yo llevaba entonces ya con esos amigos ya no es que viva Cristo sino que viva no sé cualquier cosa el Real Madrid o lo que sea entonces ya estoy ya ahí me da pena testimoniar lo que yo soy ese es un pecado contra 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 la integridad de la fe porque ya no soy la misma persona cuando estoy en el grupo de oración soy una cosa pero cuando estoy con mi familia como en mi familia todos son protestantes entonces ahí me callo ahí no digo nada cuando estoy en el grupo de oración entusiasta para Cristo cuando estoy en mi trabajo como allá todos son mujeriegos casados y recasados cuatro veces entonces allá callada la boca no puede ser entonces fíjese que uno se examina en la fe uno se examina en la esperanza soy una persona derrotista soy una persona de esas que a cada solución le encuentra un problema porque usted sabe que la humanidad se divide en dos los que a cada problema le encuentran una solución y los que a cada solución le encuentran un problema entonces usted tiene que mirar de que grupo está usted porque hay gente que todo es no eso no se puede eso no se puede realmente no se puede bueno y si hacemos una misión no eso ya se intentó eso ya no hay nada que hacer por ese lado y si hiciéramos como un programa de radio no eso nadie va a oír ese programa eso no va a funcionar eso nada nada no hay nada son pecados contra la esperanza examinarse en el amor en la caridad examinarse en el amor no es mi amorcito tú me quieres yo también te quiero pero yo te quiero más no yo te quiero más esa parte está bonita está bien ok tiene su lugar en la vida humana pero examinarse en el amor es fundamentalmente dejarse cuestionar por aquella palabra del señor jesucristo que dice si ustedes aman solamente a los que los aman que mérito tienen entonces hay muchos papás y mamás que son hasta buenos papás y buenas y buenas mamás pero entonces circunscriben su amor únicamente a que únicamente a los hijos entonces yo quiero a mis hijos mis hijos me quieren y padre no porque sean mis hijos todas las mamás en todas las lenguas dicen la misma frase mano al pecho no porque sean mis hijos de verdad padre es que no porque sean pero es que usted viera son tan inteligentes son tan hermosos y luego va uno a ver a esos muchachos y yo no sé si es que yo le estoy pidiendo belleza al que es medio tonto le estoy pidiendo sabiduría a la que es bonita no sé como es que es la cosa pero uno no les encuentra las cualidades pero bueno esa es otra discusión lo importante ¿cuál es? que hay papás que creen que con amar a sus hijos y con que sus hijos los aman yo ya cumplí no Cristo nos da la medida del amor ¿cuál es? si ustedes aman a los que los aman ¿qué mérito tienen? lo mismo hacen los paganos o sea que la medida del amor ¿dónde está? el verdadero amor de Dios está en aquellos que no me pueden pagar ¿cuáles son esos? los que no saben que yo estoy haciendo un bien por ellos por eso dice Jesús que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda las oraciones que hacemos que hermosas que son las oraciones aprovechen cuando van por la calle cuando van en el transporte público aprovechen para orar por las personas esa es una de las obras de caridad más bellas porque nadie se entera nunca de que usted hizo esa oración usted va por ejemplo en el bus y se sube por allá un muchacho usted lo ve con esa cara esa mirada perdida lo ve desconsolado lo ve desubicado metido en sí mismo normalmente ese tipo de personas tienen un par de audífonos que son más grandes que la cabeza de ellos entonces usted ve a ese muchacho con la cabeza perdida dentro de esos audífonos o sea realmente usted puede decir ahí van unos audífonos con un muchacho en medio ¿qué hay que hacer? ore ore por esa persona ese muchacho perdido ahí y lo único que hace es mover la cabeza rítmicamente ¿por qué mueve la cabeza rítmicamente? porque por allá está oyendo puede que esté oyendo música o puede que esté oyendo algo peor o puede que incluso esté oyendo reggaetón entonces usted tiene que saber que es ese pobre ser humano ¿sí? que está destrozando su materia gris o sea la que le quedó de ayer la está destrozando hoy usted tiene que saber hay que orar por esa persona escuchar muchas personas no se dan cuenta del acto de amor tan grande que es escuchar hay mucha gente que no tiene quien la escuche oír a una persona oírla con paciencia con amor con interés y la persona que se siente escuchada a veces ni siquiera agradece a veces pero allá hay un acto de amor muy bonito piense entre sus vecinos entre sus familiares ¿dónde están los enfermos a los que usted no visita hace tiempo? piense en las personas personas discapacitadas o personas paralíticas personas que tienen limitaciones en la movilidad o limitaciones mentales ¿qué solemos hacer con esas personas? el Papa Francisco lo denuncia también ¿qué solemos hacer? las marginamos las excluimos hay mucho que se puede hacer ahí entonces hay que examinarse en el amor pero no en el amor de cómo me siento de qué rico que siento que tú me ames y que yo te amo hay que ver cómo está el amor para ese para esos seres que muchas veces no nos pueden pagar yo les doy aquí una pista esto no pertenece al tema de hoy pero les doy una pista para quienes tienen su novio o su novia si usted quiere conocer el corazón de su novio pregúntese cómo es él con las personas realmente necesitadas es muy peligroso no importa no importa todas las bellezas que le diga su novio ay tú eres tan hermoso tú eres mi reina coronada tú eres mi dulcinea en realidad con todas esas palabras lo que él quiere es volverla diabética a usted realmente esas palabras son las que se han dicho desde el comienzo de la humanidad esas palabras eso no es pues es bonito ¿cierto? ¿a quién no le gusta que le digan palabras amables dulces ¿no? como ese muchacho que le decía a la niña ese perfil griego que tú tienes y ella dice ¿verdad? sí mi amor solo ruinas bueno no le vaya a decir así no le vaya tenga cuidado no le vaya a decir así porque luego me va a echar la culpa padre se dañó no la manera de conocer al novio o a la novia no es por esa clase de elogios para conocer el corazón del novio no se fíe usted de las palabras bonitas o los solos detalles que tenga con usted ¿por qué? porque el tipo está tratando de mostrar su mejor cara su mejor faceta porque está en proceso está en proceso de conquista eso se llama maniobra de acoso y derribo el tipo el tipo está en su maniobra de acoso y derribo y entonces él dice bueno esta la tengo que conquistar ¿qué hay que hacer con esta? pues hay que darle chocolates hay que llevarle rosas hay que decirle palabras bonitas hay que hasta volverla diabética y resulta que eso eso no te dice cómo es el corazón de él para conocer mujer para conocer el corazón de tu novio lo que hay que conocer es cómo es él con un sobrino con síndrome de Down eso es lo que hay que ver cómo es él con una hermanita que tiene problemas de movilidad cómo es él con un abuelo al que nunca visita y nunca llama cómo es él con unos vecinos que son muy pobres y que la pasan muy mal ahí es donde vas a conocer el corazón de tu novio por una cosa ahí es donde lo vas a conocer ¿por qué? porque resulta que usted es gran historia de amor luego suena ta 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 bueno se casaron se casaron es decir es el matrimonio entre un hombre saludable y una mujer diabética ya se casaron embarazo hermoso se casaron embarazo examen médico amor estoy consternada dice ella el examen dice que el niño parece parece que tiene un problema ese novio super tierno super dulce de inmediato muestra su verdadero rostro pues ahí lo que el médico diga porque si realmente es mejor no seguir con ese embarazo ve ya le salió la verdadera cara ¿se da cuenta? lo mismo que es él con el sobrino síndrome de Down lo mismo que es él con la prima autista lo mismo que es él con el enfermo paralítico con el abuelo al que no visita con el tío que tiene en la cárcel lo mismo que es él con esas personas así va a ser contigo así va a ser con tus hijos ahí lo vas a conocer entonces ustedes mujeres háganme el favor de ser inteligentes este es un paréntesis no es el tema de hoy pero es que hay que aprovechar toda ocasión porque luego me toca viajar y ¿qué hago? hay que aprovechar toda ocasión entonces pónganle cuidado mujeres porque ustedes tienen que ser inteligentes claro si la mujer está joven casi todas las mujeres jóvenes son bonitas hay tal cual excepción pero casi todas las jóvenes son bonitas entonces es muy fácil decirle palabras bonitas a una mujer joven y es muy fácil tratar de aplicar la maniobra de acoso y derribo eso es muy fácil lo difícil que es que cuando esa mujer se enferme cuando venga el hijo enfermo cuando ella diga ¿y ahora qué hacemos? ¿qué hacemos de qué? pues es que pues tú sabes que mi papá se ha quedado viudo y ya van dos veces que se desubica que no encuentra ni siquiera la casa han tenido que llamar a la policía parece que ya le está fallando un poquito respuesta de él bueno hay muchas instituciones ¿no? donde se puede llevar ese señor ¿eh? el mismo que conociste de novio que jamás visitaba al abuelo con Alzheimer el mismo que conociste de novio que jamás iba donde los vecinos porque esa casa huele feo porque allá nunca hacen el aseo porque son muy pobres ese mismo te va a aplicar la misma medida a ti exactamente la misma termina el paréntesis cierre ese paréntesis estábamos hablando de las virtudes y estábamos hablando del amor por eso llegamos a este tema entonces uno tiene que examinarse en la fe en la esperanza en el amor y en las otras virtudes nos extenderíamos mucho en este momento si fuéramos virtud por virtud pero les repito en el catecismo de la iglesia católica usted encuentra hermosas explicaciones sobre fe esperanza amor y las virtudes humanas también llamadas virtudes cardinales cuyas cuyos nombres son justicia fortaleza prudencia y templanza suele nombrarse de primera la prudencia prudencia fortaleza o prudencia justicia fortaleza y templanza las virtudes cardinales y cuando uno se examina en esas virtudes uno va descubriendo cuál es que su combate combate que nadie puso cuidado combate que interiores es el combate interior porque son tres campos de batalla y apenas estamos en el primero entonces primer campo de batalla es el campo interior y tengo que ver cómo estoy viviendo mi fe mi esperanza mi amor tengo que mirar cómo está el tema de los mandamientos cómo estoy frente a los pecados capitales eso es conocerse a sí mismo eso es vigilarse oiga y si uno no vigila esto echa a perder la evangelización echa a perder la evangelización ¿sabe lo que me pasó hace poco? estuve en una misión muy bonita el señor es tan misericordioso conmigo pero ustedes saben que los grupos y las comunidades invitan distintos predicadores laicos y sacerdotes y ¿sabe lo que me contaron? por aquí hace poco estuvo predicando un cierto personaje por supuesto el nombre no interesa ni lo vamos a decir estuvo predicando aquí un cierto personaje un laico muy preparado y si daba unas buenas conferencias nosotros los hospedamos en un hotel pero ustedes saben que a veces en los hoteles la gente es muy chismosa cuando les mandan decir del hotel ¿qué hacemos con fulano de tal el señor que habían invitado el laico este que habían invitado que está llegando borracho casi todas las noches el hombre muy bueno para dar conferencias muy simpático chiste va chiste viene todo el mundo lo quiere vende su material firma autógrafos pero con un vicio de alcohol terrible esa noticia del alcoholismo de este predicador se difundió adivina en que quedaron esas conferencias no quedó en nada entonces cuando decimos que uno tiene que vigilar el combate interior no es solamente para salvación del alma de uno sino que los defectos las incoherencias las grietas los pecados nuestros arruinan la obra de Dios arruinan la obra de Dios cuando usted ve un elegante y hermoso predicador pero se le nota la gana de la plata por todas partes bueno vamos en este momento a dar la bendición especialmente para aquellos que ofrezcan 200 o más dólares eso no es mentira ustedes lo han visto ustedes lo han visto en Youtube hay pastores que son así así funcionan que el Señor atraiga abundante bendición a ver quien va a dar quien quiere una bendición colosal una bendición especial es más para aquellos que den 10 mil o más dólares les concedo la alegría de un almuerzo conmigo pagando ellos claro se le ve la gana de la plata que pasa que cuando una persona se le ve la gana de la plata cuando una persona se le ve su incoherencia sexual cuando una persona se le ve su vicio no solamente se arruina ella se arruina la misión porque digo esto porque ustedes son misioneros yo he visto grupos de oración irse a pique ¿por qué? porque empezaron los desórdenes el ejemplo que siempre doy una mamá que llega con sus hijos con sus hijas al grupo de oración y después de un tiempo resulta que mucha piedad mucha oración mucho canto mucho tambor mucha alabanza y muchos niños empiezan a embarazar gente ahí dime esa mamá que recuerdo le queda ese grupo de oración y dime si vuelve por ahí entonces precavernos defendernos es muy importante por eso también en esta carta le dice el apóstol San Pablo a Timoteo le dice cuídate tú y cuida la doctrina cuídate tú ¿por qué? porque si no cuidas si no estás atento en ese combate interior y si no cuidas la integridad de la gracia de Dios en ti no solamente peligras tú sino que peligra la obra que tú estás haciendo y por eso también dice San Pablo en otro lugar yo ejerzo el pugilato dice él o sea el boxeo ¿no? y doy golpes pero no al vacío sino que someto mi cuerpo y advierte esto no sea que habiendo predicado a otros resulte yo mismo descalificado lo quiere más claro o sea que cada uno de nosotros tiene que vigilar eso porque las incoherencias en los vicios en las mentiras en las codicias en la lujuria desacreditan por completo el ministerio y se echa a perder dicen en mi país lo que hizo con la mano lo borró con el codo y se perdió lo que se quería hacer por eso también nos advierte la carta del apóstol Santiago dice no quieran ser todos maestros no quieran ser todos predicadores porque nosotros los que predicamos la palabra de Dios vamos a tener un juicio más severo ay Dios mío que Dios me proteja ¿por qué? porque uno tiene también sus fallas esto es severo esto es grave y hay que tener mucho cuidado bueno eso en cuanto al combate interior resumen cada uno tiene que conocerse tres métodos para conocerse para ayudar a conocerse un poco sobre todo para vigilar los mandamientos los pecados los capitales y las virtudes fe esperanza amor prudencia justicia fortaleza templanza acércate al catecismo de la iglesia lee haz algo por favor para el crecimiento de tu vida hablemos del combate exterior son tres los escenarios de combate ¿no? el primero el interior el segundo es el exterior el combate exterior ¿qué es? el combate exterior fue del que quizás habló más nuestro señor jesucristo cristo dijo los van a rechazar cristo dijo los van a odiar cristo dijo los van a excluir cristo dijo llegará el momento en el que quien los mate creerá que le está dando la gloria a dios hasta ese extremo pueden llegar las cosas el mundo establece ese combate de muchas maneras pero el gran san juan de la cruz doctor de la iglesia que vivió en el siglo 16 reformador de la orden carmelitana místico profundo hombre de una pureza de una humildad de una penitencia mire cuando ustedes quieran conocer santos bellos acérquense a ese siglo 16 los santos del siglo 16 todos son preciosos bueno todos los santos son preciosos pero es que la gente lo que dios hizo en el siglo 16 es impresionante de ese mismo siglo tenemos gente como san felipe neri como san ignacio de loyola santa teresa de jesús san francisco de borja san francisco javier san pío quinto es que son tantos los santos de ese siglo para los que son aficionados a esto de conocer las vidas de los santos acérquense santos del siglo 16 son preciosos todos bueno uno de ellos es san juan de la cruz reformador junto con santa teresa de jesús reformador de la orden carmelitana ese es san juan de la cruz y san juan de la cruz que es un hombre tan místico un hombre un hombre tan unido a dios un hombre tan enamorado de dios sabe mucho de estos temas sabe mucho del combate interior pero también sabe mucho el combate exterior y san juan de la cruz resume el combate exterior es decir las estrategias con las que el mundo pretende frenarnos las resume en dos palabras que son tomadas de un libro de la biblia el cantar de los cantares quienes me han oído en otras ocasiones ya saben cuáles son las dos palabras que voy a decir porque de esto he comentado he predicado en otras oportunidades las dos palabras están tomadas como ya se dijo del libro del cantar de los cantares y esas dos palabras las llama juan de la cruz las flores y las fieras las flores y las fieras ambas con f para que no se te olviden el gran juan de la cruz y me parece hermoso y me parece lo digo con ternura decir gran porque el de estatura era bien bien bajito o sea que también eso le da esperanza a gente bajita gente realmente chaparrita gente diminuta que ustedes conozcan eso da bastante esperanza un gran santo de baja estatura san juan de la cruz bueno que quiere decir las flores y las fieras las flores quiere decir las seducciones que nos arrastran hacia el pecado y las fieras que quiere decir las burlas persecuciones y la marginación a la que son sometidos los creyentes entonces cuáles son las dos estrategias que utiliza el mundo para frenar a los cristianos las flores y las fieras flores que es llevarnos a la mediocridad llevarnos a la complicidad llevarnos a la mundanidad esas son las flores y las fieras cuáles son son las persecuciones son los actos de ridículo son la exclusión todo eso pertenece al mundo de las fieras y por eso dice san juan de la cruz en una de sus obras místicas dice que no me voy a detener ni por las flores ni por las fieras es decir no tendrán poder sobre mí eso lo dice en el nombre de Jesús no tendrán poder sobre mí ni las seducciones ni las amenazas quédate con esas dos traducciones que significan las flores y las fieras quiere decir las seducciones y las amenazas el mundo intenta seducirnos de muchas maneras pero también intenta amenazarnos de muchas maneras el mundo nos seduce por una parte pero el mundo también nos amenaza eso también sucede el mundo nos amenaza como es la seducción la seducción del mundo es a través de palabras como estas te lo mereces todo para ti que no te contentas con nada ha llegado este nuevo automóvil este nuevo carro el precio es muy sencillo pasa por nuestro concesionario firma el papel en donde entregas tu riñón y ya con eso tienes la cuota inicial esa es la cuota inicial entonces a través de ese aparato poderosísimo que se llama marketing nos van llenando de idolatría el corazón nos van llenando de idolatría tu te lo mereces todo no te contentes con menos a donde fuiste a vacaciones la última vez bueno pues yo fui al parque de allá de mi casa y me devolví pero que tristeza que tristeza esos no son vacaciones vacaciones de lujo es subirse en el mejor y más alto más costoso y más pesado más gordo y más lujoso crucero que te puedas imaginar ahí hay suficiente comida como para indigestarte ahí hay entonces la seducción es eso a través de los placeres a través de los honores a través de los de la sensualidad a través del marketing nos van manipulando nos van manipulando pero esa es solo una de las formas de seducción hay otras que son más venenosas y no podemos hacer la lista completa aquí otra forma de seducción es tienes derecho a disfrutar disfruta tu cuerpo sácale hasta la última gota de placer a ese cuerpo entonces viene toda una obsesión por el placer y esto le ha hecho un daño espantoso a muchísimas parejas porque entonces las parejas están sobrevalorando la dimensión sexual por supuesto que la vida sexual tiene una importancia en la pareja que convive deseablemente y así es como deben ser las cosas con el sacramento del matrimonio si claro la sexualidad tiene un lugar pero yo quisiera preguntar así con todo respeto ¿cuántas horas van a estar en esas? que aclaren a ver ¿cuántas horas? a ver ¿cuánto aguanta? el porcentaje de la vida de pareja que ustedes van a compartir en la intimidad por más de que usted diga soy un toro por más toro que usted sea el porcentaje de sexo que ustedes van a tener y necesitar es mínimo mínimo además hay un problema que en contra de lo que nos quiere presentar esa gran mentira que se llama pornografía y que hace un daño tan salvaje en contra de lo que nos presenta la pornografía el agotamiento y el hastío pronto se hacen presentes si se intenta disfrutar todo y a todas horas eso produce también hastío como todos los placeres propios del cuerpo eso produce hastío entonces ¿qué pasa? que esa idolatría de la sensualidad destruye a las parejas porque no le estoy quitando importancia pero tampoco creo que se le deba dar esa excesiva excesiva importancia como si fuera el único tema es que ese es el tema digo yo de ser uno sacerdote cuando uno es sacerdote uno tiene que oír a las personas y las oye con gusto y créanme que ya para cumplir 25 años de sacerdocio que si Dios permite los cumplir en unos meses no les digo cuándo para que no se tensionen consiguiendo regalos y todo eso pero ya para cumplir 25 años de sacerdocio créanme que uno ha conocido pero bastantes parejas muchas y entonces uno oye por ejemplo las quejas de las mujeres las quejas de las mujeres no son yo quisiera más placer mucho más placer como el muñeco ese de plazas de samón galletas galletas las quejas de las mujeres no son galletas galletas quiero galletas las principales quejas de las mujeres son quisiera más ternura más presencia más diálogo más comprensión más compartir cosas sencillas la mayor parte de las mujeres se sienten usadas usadas nada más me toca cuando ya viene impulsado impulsado eso es terrible ¿por qué? porque el lenguaje especialmente de la mujer el lenguaje de la mujer es muchas veces el lenguaje de la ternura de la presencia de la compañía de la manito agarrada de la tarde la tarde compartida ven para acá mi amor y entonces se recuesta ella y entonces yo te quiero mucho la ternura el romance el detalle y el otro en cambio cuando le da la mano es quedó sujeta ya eso es triste eso es triste ¿por qué? porque la mujer no quiere ser tratada así entonces todo esto es para decir que que el mundo nos vende mentiras el mundo nos vende mentiras y nos va seduciendo y nos va volviendo idólatras porque el mundo nos necesita idólatras idólatras de la última tecnología idólatras de la moda idólatras de las tendencias de hoy idólatras de la ropa idólatras de la electrónica idólatras así nos quiere el mundo de manera que hay gente que está descompensada anda por la cara anda por la calle con una cara descompuesta ¿qué le pasa? no he podido comprar el último celular pero con una cara descompuesta tranquilícese señor sosiegue me lo va a regalar unas obsesiones esas son las ¿qué? las flores y las fieras ¿cuáles son? las fieras son las exclusiones las fieras son los ridículos fieras son las amenazas y de nuevo me gusta citar el caso de la mujer aquí una muchacha que quiere llevar un noviazgo como Dios manda el noviazgo es distinto al matrimonio ¿no? una cosa se llama noviazgo otra cosa se llama matrimonio ¿si? noviazgo distinto de matrimonio ¿si? cerca lejos ¿si? son 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 distintos son distintos son distintos entonces si es noviazgo es noviazgo ¿por qué? porque mucho hombre quiere no noviazgo sino ya matrimonio pero usted paga su gimnasio ya estamos en matrimonio pero usted paga su gimnasio usted paga sus cuentas ¿si? por eso los hombres no se quieren casar la fórmula más eficaz para que un hombre no se case es concederle todos los derechos ahí si pienso yo que hay ciertos problemas de cociente intelectual en algunas mujeres porque yo pienso que la mujer debería hacer este examen a ver ¿qué razones tiene para casarse este señor si tiene todo y resulta que en el momento en el que nos casemos lo único que va a tener son pérdidas porque a la hora en que nos casemos ahí ya se complica la cosa ya ya será él el que tiene que dar para el maquillaje tiene que dar ¿si? para mantener el color del cabello porque resulta que no vaya a pensar usted que esa novia es de ese color de cabello pero ese es otro tema entonces fíjese usted que esas son las amenazas ¿las amenazas cuáles son? o te entregas a mí o no te quiero esa es una amenaza amenaza es o usted firma aquí o se sale de esta empresa pero ese es un cheque falso esa es una mentira yo le digo una cosa si usted no firma se sale que hay mucha gente que quiere su puesto o sea usted o es cómplice o lo votamos eso es amenaza amenaza es cuando en el grupo de amigos usted es el único que cree en el respeto a la vida y usted empieza a sentir que es ridículo y le hacen sentir ridículo amenaza es cuando usted tiene su grupo de amigos del tiempo de colegio de lo que sea y entonces dicen oiga les tengo un chiste tan bueno tan bueno pero esperemos que se vaya a Roberto que ese como no puede oír nada y empiezan a burlarse de usted esas son las amenazas y a veces las amenazas son peores terrorismo las amenazas se llaman ISIS las amenazas se llaman bombas decapitaciones esas son amenazas también como quien dice si quieres creer enfrentate con la muerte amenaza fue lo que le hicieron al padre Jamel allá en Francia ustedes saben lo que le sucedió a este sacerdote lo tuvieron ahí rehén y lo que ellos esperaban porque lo estaban filmando un sacerdote de 84 años ¿sabe por qué lo estaban filmando? si sabe por qué ¿no? porque ellos decían si lo decapitamos como tristemente sucedió al final es un testimonio mire lo valientes que somos mataron a un anciano 84 años entre 2-3 personas pero para ellos ese es un triunfo no lo decapitamos pero lo que en realidad ellos querían era que el sacerdote blasfemara eso era lo que ellos querían para decir estos son sus sacerdotes eso era lo que ellos querían ese era el propósito de filmarlo para mostrar mire los sacerdotes de ustedes como niegan como escupen a Cristo como niegan su fe eso era lo que querían pero el padre este se mantuvo firme y firme se mantuvo una religiosa que estaba ahí y después de que mataron al sacerdote le preguntaron a ella ¿y usted no le da miedo morir? entonces ella dijo mi vida está en manos de Dios y tampoco negó a Cristo gente valiente gente valiente o sea que si hay combate eso se llaman las amenazas entonces el combate exterior está compuesto ¿por qué? las flores y las fieras las seducciones que nos quieren llevar a la mediocridad a la complicidad que nos quieren volver idólatras y las amenazas que nos quieren volver cobardes que nos quieren disminuir que nos quieren arrinconar esas son las ¿las qué? las amenazas llevamos dos terrenos de combate nos falta el último el último terreno de combate es el que hemos llamado aquí combate eclesial es el más difícil a veces encontramos divisiones dentro de la iglesia a veces nos confunde la manera de vivir o las predicaciones de algunos sacerdotes a veces nos encontramos con que hay tendencias tan marcadas a una forma de liturgia hay tendencias tan marcadas a una forma de pastoral y se crean tensiones y son momentos difíciles ¿qué podemos hacer dentro de esos combates? ¿qué tenemos que hacer dentro de la iglesia? vamos a dar unos cuatro criterios y con esto terminamos nuestra predicación unos cuatro criterios sobre qué hay que hacer en esas tensiones dentro de la iglesia el primer criterio es definitivamente hermanos tenemos que orar mucho más a la iglesia hay que defenderla pero hay que defenderla sobre todo ¿con qué? oración sobre todo con oración a la iglesia hay que defenderla con mucha oración por favor oren mucho de verdad por los obispos por los sacerdotes todos los pecados son terribles pero el pecado del sacerdote el escándalo que causa el sacerdote es especialmente doloroso en la iglesia entonces hay que orar mucho por los sacerdotes enseñen a sus hijos a orar también por los sacerdotes no creen ustedes no permitan que sus hijos tengan la idea de que el sacerdote es una persona aislada y dejada solo a su suerte para ser juzgado por todos no permitan eso en la oración que ustedes hagan en familia porque es importante que hagan oración en familia incluyan intenciones por los sacerdotes es tan hermoso viene a mi mente el recuerdo de mi mamá que por supuesto oraba mucho por mí ella ya murió hace unos años ella oraba mucho por mí pero ella a lo largo de los años iba aumentando más y más una lista de sacerdotes a los que nombraba así ella con nombre propio en su rosario y decía los nombres y entonces una vez se le ocurrió a mi papá que rezaba con ella a mi papá se le ocurrió la brillante idea de decirle pero no hay necesidad de decir toda esa lista ya nuestro señor sabe ay se puso mi mamá seria déjeme déjeme que yo sé como hago las cosas luego me encontré que santo tomás de aquí no le da la razón a mi mamá santo tomás de aquí no dice que si uno sabe el nombre de la persona por la que está orando el mencionarla específicamente acrecienta la caridad y la caridad acrecienta el valor de la oración entonces mi mamá tenía razón esa vez mi papá estaba equivocado mi papá yo no sé que tanto afán era lo que tenía no mi mamá empezaba con una lista y mencionaba el párroco a mi me mencionaba por supuesto y Nelson y no sé qué y el padre este y el provincial y el obispo y el otro párroco y el párroco que se fue y el otro y dele con sus nombres hermoso pero nosotros en casa crecimos con eso que al sacerdote no se le deja solo al sacerdote se ora por él siempre se ora siempre oración y ahí vamos creando y lo mismo en los grupos de oración en los retiros que ustedes hagan haya o no haya sacerdote que siempre debe haber por lo menos para la misa haya o no haya sacerdotes oren por los sacerdotes primer consejo segundo consejo si ustedes ven algo realmente reprobable algo realmente incorrecto visible público que hace daño en la vida de un sacerdote yo les recomiendo esto nunca pasen a la difusión pública que se llama murmuración y que es darle armas a los enemigos de la iglesia nunca hagan eso nunca que hay que hacer si ustedes ven que realmente hay algo que es grave vayan bueno en primer lugar intenten hacerse amigos del sacerdote que la palabra de ustedes sea una palabra de hermano que no sea una palabra de un juez implacable yo se los digo porque yo he sentido lo que es el peso del juicio de la gente y muchas veces la gente se equivoca y la gente no entiende y es muy duro para uno con todas las dificultades que tiene la vida sacerdotal que personas que ni siquiera lo conocen pretenden juzgarlo y caerle encima eso produce impaciencia y a veces produce reacciones poco provechosas poco útiles en el sacerdote entonces procuren acercarse procuren entenderlo un poco más como persona además de la oración que ya dijimos que iba en primer lugar pero si realmente hay algo que corregir vayan en privado un grupo de personas es mejor así un grupo de personas un grupo de personas que sean todas adultas que tengan cierta madurez en la fe y donde haya hombres y mujeres esa es la mejor fórmula idealmente no estoy hablando aquí de una manifestación no es que en la casa curable un día el padre se despierte y hay 300 personas no idealmente no pero un grupo pequeño un grupo pequeño de personas vayan hablen con él manifiestenle su apoyo es importante insisto en que sean hombres y mujeres y que todos sean adultos es muy importante eso porque se los digo porque lamentablemente es cierto que en la iglesia existe un poco de machismo y muchos sacerdotes y yo he visto la reacción en algunos padres cuando les hablan solamente mujeres entonces les queda muy fácil decir esas son cosas de mujeres las mujeres las mujeres son todas escandalosas las mujeres todas histéricas las mujeres no nosotros los sacerdotes deberíamos ser mucho más respetuosos y deberíamos ser mucho más humildes en general empezando por mi pero por eso si ustedes ven que realmente hay algo que corregir no dejen que un sacerdote se hunda por favor no permitan eso además de la oración vayan expresenle su compañía y díganle estamos realmente muy preocupados por esto queremos ofrecerle nuestro apoyo padre no es por sabemos que su vida es difícil si hay algo que usted necesita y nosotros podemos hacer queremos ayudarle si que sea una voz de hermano pero también una voz clara padre nos preocupa esto que tipo de preocupación por ejemplo a veces lo que están diciendo en las homilías a veces lo que está sucediendo mire hay desórdenes en muchas iglesias por ejemplo un desorden que está pasando mucho es que en algunas partes están ofreciendo absoluciones generales que no están autorizadas realmente y que finalmente son inválidas hay sacerdotes que por pereza de confesar entonces dicen bueno aquí vamos a empezar la misa a ver arrepiéntanse arrepiéntanse todos vamos a dar una absolución general vamos a dar aquí una absolución general entonces arrepiéntanse todos bueno yo los absolvo y como quien dice ya no me tengo que sentar en el confesionario eso está muy bien entendido y muy bien explicado en nuestra santa iglesia católica ese tipo de absolución no es válida en esas circunstancias ¿por qué? porque la absolución masiva solamente es válida si es el único recurso particularmente en una situación de extrema urgencia el ejemplo que siempre se da es el avión que se está cayendo ahí queda difícil decir bueno me voy a sentar en la fila 24F y allá voy a ir atendiendo queda difícil ahí puede ser válida una absolución general una absolución masiva entonces si ustedes ven que el sacerdote de su parroquia tiene ese tipo de costumbre así eso está sucediendo es bueno que vaya un grupo de personas y le diga padre nosotros tenemos claridad sobre esto padre hay una legislación de la iglesia sobre esto vayan bien preparados bien documentados respetuosos caritativos hablen con sus sacerdotes hablen con sus sacerdotes pero el ideal cual es el ideal es no esperen a que haya un problema para hablar con el sacerdote el ideal cual es sean primero amigos de sus sacerdotes que es más fácil escuchar siempre la palabra de un amigo van dos recomendaciones tercera en la iglesia hay cierta variedad así por ejemplo encontramos que hay movimientos entusiastas expresivos incluso un poco folclóricos como pueden ser nuestros amigos carismáticos de donde yo vengo y yo no me escandalizo de ver que la gente levanta manos aplaude no se que hay otros en cambio que lo único que creen es eso se llama canto gregoriano entonces hay gente a la que le fascina al canto gregoriano y ojalá que la misa sea en latín dominus boviscum y responde la asamblea el con espíritu o si con eco prolongado entonces que hay que hacer en ese tercer ese es el tercer punto debemos entender que lo esencial de la fe es lo que nos une y lo esencial de la caridad es lo que nos une y las expresiones litúrgicas mientras estén dentro de los márgenes permitidos por nuestros obispos deben estar también permitidos en mi corazón las expresiones litúrgicas que están permitidas si está permitido por mi obispo está permitido que haya una misa con rito extraordinario ese es el señor ten piedad de la misa de ángeles en gregoriano y eso vibra y eso toca corazones no todo tiene que ser chacapun 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 no es posible que la guitarra y las palmas y la batería que hoy no han hecho sonar esa batería no sé si es que le faltan pilas o qué no todo tiene que ser batería y no todo tiene que ser órgano tubular lo que esté aprobado por la prudencia de nuestros obispos es un criterio bastante firme y repito si cabe en la iglesia cabe en mi corazón escriba esa frase que es el tercer consejo si cabe en la iglesia cabe en mi corazón y eso que significa que si yo voy a una misa válida una misa de rito extraordinario con el sacerdote con su ornamento ricamente bordado dando el rostro al altar oremos si yo voy a esa esa eucaristía yo debo tratar de poner lo mejor de mi parte para entender lo que está sucediendo para vivirlo para comprender la experiencia que viven las personas ahí uno debe tratar de seguir el consejo que dice san pablo me hice todo para todos para tratar de ganar a los que más pueda entonces uno debe tratar a toda costa uno debe tratar de entender esas distintas experiencias espirituales para que para disminuir los conflictos dentro de la iglesia no perdamos tiempo en eso no perdamos tiempo entonces que hay que hacer trata de entender la persona que está en latín la persona que el del coro polifónico la persona que está renovación carismática el otro camino neocatecumenal hay tantos movimientos en la iglesia no aumentemos las divisiones tratemos de entender la experiencia que vive la otra persona de esa manera estamos superando conflictos dentro de la iglesia y el último consejo nuestro último consejo tengamos en cuenta que mis oídos cada uno ha de decirlo mis oídos son el lugar donde el chisme muere porque el papa francisco tantas veces ha predicado sobre el tema de la murmuración porque el se da cuenta que la murmuración es el cáncer dentro de la iglesia entonces cada uno tiene que decir estos oídos son el lugar donde el chisme muere me dicen algo que a mi no me consta ahí queda oiga si sabe si sabe pero si se enteró si le contaron que 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 cuente 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 no se demore resuma parece 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 que el padre el padre tiene un peladito como va a ser si por aquí en la frente entonces el chisme tiene que morir llegó a mis oídos muere ya que me acordé de mi madre que Dios la tenga en su gloria ¿sabe lo que decía la gente el día de del funeral de mi mamá 9 de julio de 2010 ¿sabe lo que decía la gente mucha gente se llevó decían las amigas y las vecinas se llevó todos nuestros secretos a la tumba y de verdad yo que he conocido tantas personas y no porque sea mi mamá pero pocas personas tan prudentes y tan discretas como mi mamá que Dios la tenga en su gloria entonces que muera que el chisme muera en sus oídos no lo diré no lo diré no hagan ustedes como una señora de por allá de una zona de Colombia una zona así pues donde hablan así como un poquito así entonces decía esta señora oíste es vos y te lo cuento en secreto porque me lo dijeron en secreto así no así no es primero orar más eso fue el primer consejo ¿no? orar más el segundo ¿cuál fue? ¿ah? si hay que hacer la corrección fraterna del sacerdote recuerden primero nos volvemos amigos tratamos de buscar y si hay que hablar vamos varios sosegados humildes con buena argumentación le presentamos las cosas y donde haya hombres y mujeres todos adultos tercero tercero entender lo esencial de la fe unidos en la caridad y lo que cabe en la iglesia cabe en mi corazón y cuarto que el chisme muera en mis oídos de esa manera estamos defendiendo la iglesia de nuestro señor jesucristo bueno esos son los tres las tres zonas de combate que les quería compartir para que Dios nos conceda victoria gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén